Denle un aplauso al Rey que vive, de nada sirvió, para honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, cuánto dicen aleluya, cuánto dicen aleluya, estamos trabajando en esta producción, pero aquí estamos, para la gloria del Señor en pie, cuánto dicen gloria. De nada sirvió, de nada sirvió, decir que no tenía futuro, que era una masa en el montón, y que a ningún lugar yo llegaría, de nada sirvió. Lucharon en contra de mi vida, cerraron todas las salidas, me miraron de lejos, solo para ver lo que yo haría. Saben, y es que el enemigo se olvidó, que yo sirvo a un Dios, que se levanta del trono por causa de un gemido, me persiguieron sin razón, causaron mal sobre mí, mas se olvidaron de un detalle, es que Dios estaba conmigo. Yo estaba creciendo, 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 creciendo. Dios, no sirve de nada, 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 voy a mantener mi fe, y Dios me hará un campeón. Escuche, nadie me va a parar, nací para vencer, si alguien me abandona, Dios me va a recoger, todavía hay sorpresas que vienen allí, en las manos del Señor, si intentan perseguir, yo voy a continuar, yo venceré cantando, nací para adorar, van a oír la noticia que sobreviví, y si me intentaron parar con todo lo que sufrí, hoy estoy aquí. Dígalo, nadie puede impedirte, recibí hoy mi victoria, pues fue Dios que me escogió y escribió también mi historia, sabe, que el enemigo quiera o no quiera, hoy estoy aquí, hoy estoy aquí, el enemigo hasta pensó que ya me había destruido, le gritó a todo el mundo que él me había vencido, quien tenga duda solo crea y espere, quien está vivo solo crea y vea, sabe, es Jehová que por mí pelea, y hoy estoy aquí, hoy estoy aquí, nadie puede impedirte, recibí hoy mi victoria, recibala hoy, pues fue Dios que me escogió y escribió también mi historia, que el enemigo que el enemigo quiera o no quiera, hoy estoy aquí, hoy estoy aquí. Y le bate a su mano, el enemigo hasta pensó que ya me había destruido, le gritó a todo el mundo que él me había vencido, sabe, más para vergüenza del infierno, hoy estoy aquí, hoy usted está aquí, hoy estamos aquí, de nada sirvió, aleluya, de nada sirvió. A vergüenza el infierno con un gloria a Dios.